Hola hermanos Aquí estoy de nuevo Quiero decirte algo importante Algo importante que tienes que saber Si quieres hacer un negocio Si quieres hacer un negocio En internet Y desarrollarlo Tú tienes que pensar Tienes que pensar Que no será una cosa Que harás un día Un día, una semana Tengo mucho dinero, me hago rico ¡Ah! ¡Qué bien! Es muy fácil así Porque Yo te pregunto ¿Qué tiempo te pasaste Estudiando Para llegar a hacer algo O si eres un deportista Cuando tú llegaste ¿Qué tiempo tuviste que Entrenarte, entrenarte, entrenarte y superarte Para tener un resultado grande ¿Qué tiempo tuviste? Porque yo Tuve mi tiempo ¿No? Cuando llegué Al equipo nacional No llegué Tengo que tener un mes Tengo que tener un mes Dos meses Cinco meses ¿No? Para tomar una posición ¿No? Ese tiempo ¿Para qué te sirve? Tienes que darte a conocer Tienes que Que la gente vea El valor que tú tienes La gente va a mirar Cuánto eres Cuánto eres Cuánto eres bravo Cuánto eres fuerte ¿No? Y después van a decir Venga ¿Me entiendes? No puedes rendirte Al primer La primera cosa que te pasa No te puedes rendirte Que adaptan los pantalones Porque si vas a hacer un negocio Y tienes un problema Y ya Dices No, no, no No puedo No puedo No Tienes que seguir Tienes que seguir ahí Día a día Porque si no No vas a hacer nada Las grandes cosas Las grandes cosas Tienen su tiempo ¿No? Tienen su tiempo Tienen su tiempo Si vas a hacer un negocio Conmigo Te unes a mi grupo Y vas a hacer un negocio Conmigo Tenemos que planificar Un trabajo Planificar un trabajo Y después Que lleguemos Al final De esa planificación Vemos El resultado Tienen que hacer una cosa Un paso Dentro del otro Uno 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 Porque hay mucha gente Hay mucha gente Que piensa que hacer un negocio En internet Es Hacerlo ya Me gano dinero Ya Aposto No Aquí también tiene su tiempo Como todo el negocio Normal Abres una Cafetería Tiene tiempo Abres un negocio De ropa Tiene su tiempo Todo tiene su tiempo Ir a la escuela Tiene su tiempo Es normal Es un tiempo Fisiológico ¿Entiendes? Entonces No puede pensar Como las demás personas Que piensan Que esto es diferente Que esto es Entro hoy Mañana Soy rico No Aquí hay que tener Constancia Constancia Continuar ahí Motivación Perseverar El que persevera Triunfa ¿Ok? No rendirte Cuando te Cuando te llegan Las dificultades ¿Las dificultades ¿Qué son? A lo mejor Planificaste En un mes Hacer 20 clientes Y haces 10 Y tú dices Oh no 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 O no haces Ninguno ¿Qué vas a hacer? Te vas a rendir O vas a seguir Tienes que seguir Hermano Tienes que seguir Para adelante ¿Me entiendes? Seguir ahí Buscando Por donde le entra El agua al coco Le entra el agua al coco Seguro que le entra De eso No te puede quedar La menor duda Le entra Allá afuera No entra nada Allá afuera Es un desastre Es un desastre Cada día más Está peor Allá afuera Los negocios Tradicionales Están que Que cierran Cierran ¿Cuántos negocios Tú no has oído Que han cerrado Allá ¿Cuántos? Muchísimos Y los que están Por cerrar Pero no es que El dinero Que está allá afuera ¿Tú sabes Para dónde viene? Para aquí El dinero De afuera Viene para aquí Porque la gente Porque la gente aquí Se compra Lo que le da la gana Desde su casa ¿No? El que vende Vende Donde quiera En automático Y entonces El que compra Tiene un descuento El que vende también Porque no tiene que gastar nada Entonces Si entras conmigo Motivación Energía Mentalidad positiva Mentalidad positiva Porque es lo más importante La voluntad De continuar Y Ahí Ahí Como en Cuba Ahí Y entrenar Y ahí Y prepararte Y ahí Y tú verás Que Nos vamos a comer El mundo Nos vamos a comer El mundo Completo Tomación Únete A mi grupo ¿No? Únete a mi grupo Comencemos A trabajar Nos podemos Comunicar por aquí Con conferencias Con todo Podemos comunicar Estaré en contacto Contigo Siempre No te perderé De vista No, de vista sí De vista sí Pero no te perderé aquí Los correos Los mensajes Siempre estaremos en contacto Porque nos vamos a quedar Un grupo Un grupo Unido ¿Ok? Tu resultado Es mi resultado Mi resultado Es el tuyo Entonces Unémonos Vamos a unirnos Y vamos A Buscar El camino Del suceso Ok Para que se entere La Habana Y todas sus áreas Verdes Ok Te mando un saludo Desde mi casa Te espero No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo Toma una decisión Toma una decisión Que te va a cambiar La vida Esa decisión Que vas a tomar Ahora mismo Es la que va a cambiar Tu vida Y la de tu familia ¿Ok? No pienses ahora Piensen mañana ¿Ok? Ahora todo está bien Mañana ¿Está bien? Te saludo Te espero Te espero ¿Eh? Chao No tengas muchísimas says No tengas mucha No tengasобы No tengas